Y me están avisando que se nos está acabando el tiempo y me parece que el preamp de Flama y el AMT Electronics R2 queda para otro programa y la verdad que muy pero muy bueno los tres preamps Tres ¿Qué? Los tres preamps Me salió tres Como una... No quiero hacer comentarios que después la gente comente más abajo y decir ¡Eh! Son todos unas racistas ¡Qué sorpresa, ¿no? Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Cairon Music TV Mi nombre es Serguéi, estoy con el señor Javier Viñas y hoy me propuso hacer un video de todos preamps Y acá tenemos cuatro preamps y vamos a tener uno más Uno más Que es el AMT R2 Son todos preamps Estado sólido, no hay valvular No hay valvular ni nada por la estima Acá tenemos dos preamps de la gente de Thermion Que le mandamos un gran saludo desde aquí Así es Que son de Albacete España, ¿verdad? Si tuvimos la oportunidad de conocerlos en NAMM Show de este año La verdad, muy buena onda Tenemos un DCM Humboldt que es el Silver Linings Que es que está fabricado en Chile Y después tenemos otro preamps que es de la gente de Flama Que está fabricado en China En China ¿Verdad? Hasta ahora tenemos esto Comentanos un poco más ¿Cómo lo probarías y por dónde empezamos? No, primero que yo soy un poco fan de este tipo de aparatos de los preamps Porque te permiten tener como distintos colores Distintos sonidos Sin tener que tener los amplis Claro Que es mucho más caro Y más gigante todo, digamos Entonces me gusta porque por ahí tenés un color a tal ampli Con este preampi Con este otro Lográs un color a este otro ampli Así que es una forma un poco más amistosa Hay más fácil de tener esos sonidos al alcance A la hora de grabar O si querés experimentar y tocar con distintos preamps Y probarlos en vivo, por ejemplo, en ensayos Y después salir a tocar Y ver como cada uno reacciona diferente Claro En este caso, por ejemplo, los que tenemos acá Los dos que tenemos de Thermion Son diferentes entre sí El primero es el que se llama Heartbreaker Que está basado en lo que es un Marshall clásico Digamos, un estilo plexi También puede andar por el lado 800 O sea, es Marshallero clásico Otra cuestión que tienen algunos de estos pedales preamps Es que te permiten setearlos para usarlos Como si fuera un preamp O como si fuera un pedal estándar Que es diferente Claro El tipo de señal que tiran, digamos En general los preamps tienen Más brillo y más output Y los pedales son más opacos Entonces estos pedales también se hacen ideales Para usarlos en una situación de grabar Conectarlos a un IR y ya suenan De hecho, estos ya te traen IRs para que descargues Y los puedas usar en conjunto con cada uno de los preamps Ah, mirá Como optimizados ¿Puedes cargar tus input response también o...? Sí, no, no O sea, el aparato en sí no carga Pero... Ya lo trae Te trae una serie de IRs para que vos te los descargues Los uses en tu compu Ah, perfecto En tu pedal que carga IRs Y... Haga pasar el pedal por ahí, digamos Acá estamos haciendo pasar todo Por un IR estándar 4x12 con Celestion Greenback Que es como un estándar, digamos Y bueno, y este El audio que tiene Es como dije antes Es como clásico marshalero, digamos Ahí tenemos la llave de selección Está en el lado de preamp, digamos Si lo corremos para el otro lado Para este lado suena más apagado Ahí lo usaría en modo pedal, digamos Y el otro es un modo más moderno La que más me gustó a mí para usarlo como preamp Ahí está al máximo de ganancia, digamos No es un pedal high gain, digamos Claro Es para ese tipo de audio más clásico, digamos Los controles que tenemos son graves, medios, agudos Tenemos preamp, que es como el gain El master, que acá lo tengo al mango Y el level En este caso podés jugar un montón Podés bajar el master, bajar un poco el preamp Y... Lo vas a ir limpiando el audio, ¿no? Después si pasamos al gasolín, que es el segundo Este a mí me recordó más a lo que es un rectifier, por ejemplo El audio más tipo dual rectifier También tenemos las tres posiciones La posición en el medio, la posición moderna Y la posición que tiene la B Que supongo que debe ser la de vintage Ahí funciona como pedal También para usarlo como preamp Me gustó en el medio Mucho más gain Mucho más agarrado Este es el audio Este tiene controles también graves, medios, agudos Tenemos deep y presencia El deep es para la parte bien grave, digamos Low end Y la presencia, bueno, el brillo Volumen y ganancia Acá lo tengo con la ganancia al mango También estos pedales lo que tienen es El hecho de la dinámica Podés lograr muchos tipos Así que esos dos Son los dos preamps de Thermion Tienen esa posibilidad de En el modo vintage Lo usas más como un pedal tradicional Si vas a ir enchufado adelante en el ampli Y estos tienen clean o solamente tienen No, estos son canales Este se puede setear clean Pero son monocanal O sea, no tiene forma de switchar canales Exacto Bueno, después pasamos al silver linings Que este es muy versátil Es muy, muy versátil La posición de preamp Acá la tenemos con una llave Que la seteamos al medio Y tiene la función de preamp Hacia arriba funciona como un pedal estándar Y hacia abajo como un pedal Pero con los medios busteados A mí me pasó el otro día Me lo llevé a ensayar Y estaba en la sala Y cuando llegué Lo tenía así para abajo Y empecé a tocar Y me sonaba como muy inflado en los medios Claro Después toqueteé esto Y automáticamente poniéndolo en normal Se emparejó totalmente Así que hace la diferencia Y en modo preamp Vamos a escucharlo como suena También con el gain Acá lo tenemos Al mango Tenemos graves medios agudos Level y gain Y después En este preamp también tenemos Un switch como de estilo Donde lográs Distintos estilos de Saturaciones Vamos a ir pasando Está acá en el centro Que es el que se llama Vintage Lo que tiene Y que te hace como Suena como una especie de Fuzz Si, si, si Suena como un bus Fuzz 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 Fú Si Es como vintage, tiene lo que se llama SAG, que SAG es cuando un ampli tiene esa cosa de que como que se hace esponjoso el sonido y tiene como esa cuestión que la sentís en la púa y también en el audio, es difícil explicarlo, pero el nombre de eso es SAG. Que es bien vintage y característico justamente de ese tipo de timbre, después tenemos el estilo hard, este es mucho más apretado digamos, más... Como más agarradito el audio, y después tenemos el estilo soft, que es más, es parecido al que se llama hard, pero un poco más tranquilo digamos, se siente más que nada en la tocata, lo experimentas, el otro ya lo sentís más agresivo de movida y este un poco más... después, otra cosa que tiene este preamp, tiene este control que se llama Pre-Tone, que lo que haces hacia este lado, girándolo digamos hacia la derecha, haces que suene como más gordo, pero más desarmado, no tan firme. Y ahí va agarrando los graves, o sea, al revés de lo que yo dije al principio, para este lado agarra low, y para el lado... digamos para el otro lado, recorta y se pone más tight, ahí por ejemplo lo puse en el estilo hard... Si lo giramos, por ejemplo... Eso está bueno para la respuesta que vos quieras que tengas, y por ahí tocas metal, un estilo con mucha cantidad de notas, y bien apretado, bien tight, lo giras un poco para el lado... Yo lo uso por el medio... Y otra cosa que tiene este preamp, es que tiene un booster también, vos acá podés setear la ganancia un poco más baja... Por ejemplo ahí la seteo... no sé... Un pelín más bajo, vamos a ponerlo tipo como si tuvieran 6, una cosa así... Lo que puedo hacer con el boost, el boost tiene dos funciones, o sea doble función... Podés levantar la ganancia con este pote, y levantar el volumen con este... O si querés levanta solo la ganancia, o si querés solo el volumen... Claro... Todas las combinaciones que quieras... Entonces yo acá voy a primero levantar la ganancia... Ves como se... Y después... Tienes la opción de levantar el volumen también... Ok... Cualquiera de esas combinaciones es posible... O sea podés levantar la ganancia, podés levantar el volumen o las dos cosas... Es tremenda las cosas que tiene... Super... Super versátil... Si fuera tipo el... Pedal de la isla desierta... Me llevaría a ese... Y me están avisando que se nos está acabando el tiempo... Y me parece que el preamp de Flama y el AMT Electronics R2 queda para... Otro programa... Y la verdad que... Muy pero muy bueno... Los 3 preamps... 3... Que... Los 3 preamps... 3... Me salió 3... Como una... No quiero hacer comentarios... Que después... La gente comente más abajo... Decir... Eh... Son todas unas vacitas... Que sorpresa... Bueno... Igualmente... En este no probamos la opción... De usarlo como pedal estándar... Pero lo voy a mostrar ahora rápido... Para... Voy a hacer mucho más apagado... Si... Y de ahí... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Pero bueno... Como pedal estándar... Hay que usarlo... Ahí... Al frente de un equipo... Digamos... Queridos amigos... Espero les haya gustado... Esta... Pequeña... Pero extensísima... Review de estos 3 pedales... Le mandamos un gran saludo a la gente de DSM Humboldt Electronics... A la gente de Thermion... Y nosotros nos vemos en otro episodio de Kyron Music TV...